Esta se llama Marta tiene un marcapasos 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 3, 4, 5 7 8 8 9 9 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 20 22 22 22 23 24 25 25 25 25 26 26 27 28 28 28